Mañana 10 de julio es el día para registrarse al evento de Sudamérica, que es el show de Lima, Perú, la CONSAP. El show de Lima, Perú, donde va a estar lo mejor del audio de alto desempeño en la ciudad de Lima, Perú, el 28 y 29 de septiembre. Desde el día de mañana, en este link, en este website, usted puede registrarse y puede comprar ya sus boletos en preventa. Nunca olviden esto, en preventa únicamente habrá 300 boletos disponibles. Después de los 300 boletos de preventa, se pondrán ahora sí a precio regular hasta el día del evento. No tardes, por favor, en registrarte en el show de la CONSAP en Lima, Perú, el show de alta fidelidad, donde va a haber exhibición de equipos de altísima calidad. Va a haber pláticas, va a haber seminarios. Tendré la oportunidad de dar un seminario allí, de platicar con ustedes y de disfrutar de lo que va a ser el primer show en Sudamérica, en la ciudad de Lima, Perú. Por favor, checa bien este registro, este link, este website, porque ahí está toda la información. Únicamente hay 300 lugares de preventa. Después, el precio va a subir un poquito, pero, ¿sabes? Va a ser un precio totalmente alcanzable, totalmente económico y totalmente popular para que todos los aficionados de alta fidelidad puedan asistir y disfrutar del grandioso show de Lima, Perú, la CONSAP 2024, que va a ser este 28 y 29 de septiembre. ¡Checa el link! Y ahí nos vemos.